Son las seis de la mañana, es momento de sintonizar el análisis de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico. La Hora de la Verdad, para estar bien informado. La Hora de la Verdad Es bueno que averigüe, de pronto encuentra alguna interesante. Ya regresamos con ustedes, queridos amigos. Muy buenos días, doctor Fernando. Para usted, buenos días para toda la audiencia de La Hora de la Verdad. Bienvenidos nuevamente a nuestro espacio. Recuerden ustedes seguir nuestro canal en YouTube, darle a la campanita para que usted reciba las notificaciones y, por supuesto, compartir todo el contenido de La Hora de la Verdad. Tenemos una comunidad en WhatsApp, 322-725-0198. 322-725-0198. La comunidad de WhatsApp de La Hora de la Verdad. Ahí usted se inscribe y hace parte de esa gran comunidad donde reciben las noticias minuto a minuto de lo que pasa en Colombia y el mundo. Recuerden, estamos en vivo a través de Instagram, a través de YouTube, a través de Facebook, a través de Twitter, ahora X y también a través de TuneIn. Ahí ustedes pueden escuchar en directo la señal de La Hora de la Verdad. Y para quienes lo prefieran hacer parte de la ola de podcast, estamos en Apple Podcast y estamos en Spotify, donde todos los días vamos creciendo más. Gracias a ustedes. En Colombia, 6 de la mañana, 2 minutos. Estos son los titulares que son noticia en el mundo y en Colombia, en La Hora de la Verdad. Bueno, queridos amigos, tenemos un presidente mesiánico que lamentablemente no escucha. Lo decíamos a propósito de la rechifla monumental que recibió en el Metropolitano de Barranquilla, luego en el Atanasio Girardot en Medellín. Otra vez ayer en Medellín hubo gran rechifla a Petro, pero lo resuelve no escuchando al pueblo, no reflexionando, no preguntándose qué pasa, que el país está descontento, que el país está mal, está inseguro, está empobrecido, la gente tiene hambre. No, nada de eso lo escucha Petro, no lo temíamos. Y ahora resolvió. Es que los que van a fútbol son los pudientes, son los ricos. No es el pueblo común, no es la gente del común la que va a ver partidos de fútbol, sino los pudientes. Sí, señores, hágame el favor. Ahora pues la batalla es contra los pudientes y se apoya ahora en encuestas que él contrata. Contrata, sí, señores, y las paga con el dinero suyo. Y entonces la encuesta le dice que está bien y que ganaría las elecciones otra vez. Un presidente mesiánico en una situación muy complicada es lo que tenemos. Ya veremos qué pasó con el tinto que se tomó Petro con Álvaro Uribe y los asesores del uno y los amigos del otro sobre la reforma a la salud. Hablaremos sobre el particular con la senadora Paloma Valencia. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cuál fue el diálogo? Porque ahora lo que nos están diciendo es que la reforma a la salud se va a votar en bloque. Es decir, sin discusión y sin debate. El Parlamento, queridos amigos, se llama así porque en el Parlamento se parlamenta, porque se habla, porque se discute, porque se oyen las propuestas del uno y los puntos de vista del otro. Un Parlamento que solo vota es una negación de la función primordial del Parlamento, que es el debate. Claudia López hipoteca a Galán el contrato de los 2.7 billones de pesos. La ciudad tiene que despertar y tiene que darse cuenta de qué es lo que le va a dejar Claudia López montado a Galán. Si lo deja montado con un proyecto irreversible de 2.7 billones de pesos, ni para qué se posesión. Nicolás Márquez estuvo ayer en la tarde en Compensar. Los neonazis los llama ahora Nicolás Maduro y seguramente los llamará Gustavo Petro. No saben desde luego ni quién es mi ley, ni qué es el liberalismo económico. Y por supuesto no saben cuál era la ideología nazi y qué era lo que significaban los nazis. Todo lo contrario del liberalismo. Todo lo contrario. Es el totalitarismo hegeliano. Pero bueno, eso es muy alto para que lo comprendan estos personajes. La marihuana constitucional. Fuera de que es una locura llevar a la constitución. La marihuana recreativa. Es una locura que se lo intente de verdad. La marihuana destruye. La marihuana acaba. Y la marihuana es la antesala de todo el resto de la escala frenética de la drogadicción. La drogadicción como norma constitucional en Colombia. Hasta ya nos estaremos rebajando. No podemos creerlo. Las tarifas de los peajes subirán dos veces el año entrante. No subieron este año. La situación de los concesionarios o de muchos concesionarios es supremamente grave. Muy delicada. Ahí podría haber un problema monumental. ¿Quién mantiene las carreteras? ¿Cuáles proyectos se van a desarrollar? No hay peajes. El año entrante, dos veces. ¿Lo tolerará la gente? Registrador del Estado Civil. El doctor Penagos. Un político de tradición caldense. Vamos a ver cuáles son sus ejecutorias. Indiscutiblemente serán mejores que las del registrador actual que deja. La más triste estela de sospechas, de inconsecuencias en el manejo de la registraduría del Estado Civil. También viene elección de fiscal. Recuerden ustedes que en la terna anterior el presidente había incluido a una mujer de muchas ejecutorias y que vio que la iban a elegir. Entonces la sacó a la carrera para poner tres amigas suyas. ¿En manos de quién va a quedar la fiscalía? Están diciendo que cae el precio de la coca. Y que por eso los grupos armados se tienen que dedicar al secuestro. ¿A secuestrar a quién? ¿A secuestrarlo cómo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y el precio de la coca está cayendo? ¿Hay demasiada coca? ¿Estamos produciendo en exceso? No olviden la ley de la oferta y la demanda para la determinación de los presos los que hayan estudiado siquiera una página en los libros de economía. ¿Sale del gobierno la Alianza Verde? Las representantes, Jubinau y Miranda, le responden al ministro Jaramillo, quien las ataca muy duramente, diciéndole que cómo pueden tener como partido representación en el gobierno y votar contra el gobierno. De manera que el Congreso, ¿para qué? Simplemente digan quiénes están con uno, quiénes están con otro y nos economizamos el Congreso. Las representantes, Jubinau y Miranda, contra el ministro. Ayer dijeron que estaba afectada la movilidad en Bogotá, pero parece que fue por algunos accidentes que se presentaron en una ciudad suficientemente congestionada y emproblemada como para que tengamos más. Y en la arena internacional, parecería, parecería que hoy se inicia el canje de rehenes que tiene el grupo Hamas y de presos que tiene en sus cárceles Israel, presos palestinos. ¿Qué va a pasar? La tregua quedó apresada, podría ser hoy viernes, lo dice Qatar. Se posesionó Daniel Novoa como presidente de Ecuador para un año y medio de gobierno. Eso no lo teníamos claro. Pues sí, él terminará el gobierno actual porque el presidente actual resolvió irse y entonces todo un proceso electoral, semejante desgaste, semejante esfuerzo para un gobierno de año y medio que es, miren ustedes, más o menos lo que lleva Gustavo Petro en la presidencia. Y se posesionará a comienzos de diciembre mi ley en la Argentina. O Argentina cambia radicalmente o se quiebra definitivamente porque está quebrada, pero tal vez con posibilidades de retorno. Mi ley no puede fracasar. Corea del Norte Otra vez lanzando misiles y otra vez desplazando tropas y desplazando armamentos a la frontera con Corea del Sur. Es que tiene el tirano de Corea del Norte un problema muy grave porque con los misiles no se come. Los misiles no sirven como vivienda para nadie. Los misiles no resuelven las necesidades de un pueblo empobrecido, empobrecido hasta el extremo, pero tiene misiles, pero tiene ejército desafiante. Así son siempre los tiranos. Parece que en los Estados Unidos en este fin de semana que se inició ayer con el Día de Acción de Gracias que hoy tiene una expresión en el llamado Black Friday será el de más alto nivel de viajeros de la historia. Parece que habrá récord. Problemas enormes de agua en Perú y Bolivia. Problemas enormes de agua. Dios mío. Putin pide detener la tragedia en Ucrania. Vaya, vaya, vaya. ¿Le cansó la guerra? ¿Quién la empezó? ¿Será que la humanidad no recuerda cuando usted metió sus tropas a Ucrania, señor Putin, iniciando esta guerra que ha tenido semejante inmenso costo para usted, para Ucrania, para la humanidad entera? Parece que está aburrido con la guerra del señor Putin y quiere detener la tragedia que él empezó sin objetivo y sin razón alguna. En fútbol, la victoria argentina sobre Brasil estuvo marcada por la represión violenta de la policía. Nos volvemos a preguntar ¿Qué pasará con el Estadio Maracaná? ¿La FIFA se pronunciará? ¿O porque es Brasil no dirá nada? En los Países Bajos gana la elección quien dicen que es de extrema derecha. ¡Gracias por ver el video!